El 22 y 23 de octubre estamos organizando con la comunidad Asperger un congreso sobre autismo, el tercero que organiza la comunidad. Son dos jornadas completas de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente, con profesionales locales y también de capital. Claro. Hay lugares disponibles, pero hay que reservarlos o comprar el lugar. Sí, porque la verdad que tuvimos mucha repercusión en la zona, incluso viene gente del resto de la provincia, de ciudades cercanas. Eso nos sorprendió. Así que la gente de Junín por ahí está esperando a último momento que no espere, porque vamos bastante bien, todavía hay entradas, pero falta un mes nada más. Bien, de afuera también la veo ahí a Carolina Echeverría, Lourdes Pedrosa, también de aquí de Junín, que van a disertar sobre esta situación, distintos temas. ¿Qué experiencia han ustedes recabado de los otros congresos? Porque usted es el tercero, ¿no? Sí, pero es la primera vez que hacemos dos jornadas y que vienen tantos profesionales. Y la verdad que es muy interesante porque está dirigido no solo a los profesionales, sino también a las familias. Claro. Y tener una capacitación tan cerca y, bueno, tan accesible para todos es muy importante para la ciudad. Así que, bueno, por eso los invitamos. Y también viene, bueno, gente muy renombrada dentro de lo que es el autismo o las capacitaciones en autismo, como es Eduardo Sotelo, que es un profesor de educación física, especialista en autismo, y viene Matías Cadaveira, que es un psicólogo que tiene mucha presencia en lo que es redes sociales y siempre que en un medio de comunicación se habla de autismo, él está presente. Claro. Sumado, bueno, a profesionales de Casa Banico, que es una casa que está en Capital, donde brindan terapias para esta temática. Y, bueno, después la doctora Chirigoga Klein de Junín, Cecilia Capurro también de Junín, abogadas como Carolina Echevarría, la inspectora Lourdes Pedrosa, María Semilla, que nos acompaña en la comunidad, que, bueno, es una ilustradora de acá. Es muy amplio. Sí, sí, la verdad que sí. Y es muy amplio también el espectro autista de las Perger, ¿no? Sí. ¿Tu experiencia personal cómo es? Bueno, nosotros en la comunidad tenemos niños, adolescentes, adultos, entonces, bueno, ahí se ve bien claro las edades que abarca, porque siempre es como que hablamos de niños, pero en realidad ya hay personas adultas en esta comunidad, por eso también nosotros estamos trabajando por el tema del trabajo, de la inclusión, y, bueno, lo que vos decías, que cada uno es único, como cualquier ser humano, y tiene sus características. Más allá de que comparten otras, es muy amplio el espectro. Y en tu caso, ¿vos tenés algún familiar? Sí, mi hijo, que tiene 10 años. ¿Cuándo fue diagnosticado con Asperger? Si es que se puede decir así, no sé. Sí, 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 pero bueno, ahora todo se considera dentro de la condición del espectro autista. Mi hijo estaba diagnosticado con lo que era TGD, pero bueno, está dentro del autismo. Él fue diagnosticado a los dos años. Tuve la suerte de que ya se tuviera más conocimiento, entonces tuve una detección temprana. Y vos, ¿qué veías que te llamaba la atención en el caso tuyo? Yo digo para ilustrar un poquito a la gente, porque es algo que por ahí se desconoce, se le tiene un poquito de miedo, se habla de estas cosas. Uno ve quizá a chicos que dicen, yo soy autista, y uno lo ve y no tiene ninguna diferencia con nadie. No vale nada, es la frase. Claro, hay otros que sí, es muy amplio, por eso te digo. Sí, sí, sí. ¿En tu caso cómo fue? Bueno, sí, yo veía que no hablaba, en principio eso era lo que me alarmó. Y después, bueno, las conductas repetitivas, la falta de juego simbólico. Claro. Esto, como para que la gente entienda, tiene que ver con, no sé, jugar con un auto, pero no a jugar a que andes, jugar a apilarlo, a ponerlos en fila. Después, bueno, hay chicos que tienen muchos problemas con lo que es sensorial, con las luces, con los sonidos. Eso varía de uno a otro. O le afectan mucho o no tienen sensibilidad a eso. ¿Fue diagnosticado por un médico, por un psicólogo? Bueno, la primera llamada de atención fue desde el jardín maternal. Ah, ¿están preparados los jardines? Y por ahí ellos... Digamos, los profesionales que atienden a los chicos en los jardines maternales y demás para esto, ¿sí? Y lo que pasa es que al ver ellos constantemente tener presente el desarrollo, ven por ahí si hay algo que rompe con lo que sería considerado normal. Entonces, bueno, ellos fueron los que me dieron la primera señal de alerta. Y después yo al ver que no hablaba, consulté con un médico, con otro, hasta que llegué al diagnóstico. Por eso es tan importante la capacitación, no solamente de las familias y los profesionales, sino también de, no sé, docentes que están en contacto con chicos y que muchas veces ayudan a que esta detección se dé. Y cuanto antes empiece el tratamiento, mejores son los avances. Yo soy de la época en que estas cosas no se tenían absolutamente en cuenta. Quedaban fuera del sistema, por ahí en la escuela. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Eso, obviamente, siempre se habla de que estamos peor en muchas cuestiones por ahí. Pero hay otras que sí, que se ha avanzado muchísimo y es importante. Bueno, recordamos entonces el mes que viene. Sí, el mes que viene, octubre, 22 y 23 de octubre, es sábado y domingo, para que todo el mundo pueda asistir y aprovechar esta capacitación. ¿Hay un telefonito ahí? Sí, sí, ese es el teléfono, 2364-7127-83. 2364-7127-83, son 100, los 100 primeros lugares, dice ahí, sin descuento. Sí, con descuento. Con descuento, perdón. Al revés, decí bien, hay un 20%. Entonces, bueno, los invitamos. Quedan pocos, me dicen, por acá. Sí, quedan pocos, sí, por eso. ¿Eh? ¿10 o no? Sí, 10 quedan con descuento después. Ajá. Ya es. Claro, quedan 10 con descuentos, así que apúrense. Quedan 10 con descuentos y después, bueno, ya sin descuento a los que van a último momento. Pero igualmente sigue siendo súper accesible, comparado con lo que uno, digamos, generalmente tiene que pagar para ir a una capacitación. Sí, obviamente. ¿Dónde se va a hacer? No sé si lo dijiste. No, no lo dije. En el Auditorio del Bicentenario, en la UNOVA. Grande. Sí, hermoso aparte. Muy lindo el lugar. Así que, bueno, mucho éxito con todo esto. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.